Llegó el día de la verdad. No fueron suficientes cuatro, ni cinco, ni seis. Se requiere de un séptimo y diecisimo encuentro para conocer quién va a ser el segundo finalista de esta temporada 2023-2024. ¿Será Ponce o será Carolina? El gigante dominaba tres victorias por una y todo el mundo decía, Tony iba a los parques y decía, ahora es que eres. Eso fue en el quinto juego, pero no pasó. Llegó el sexto ahí en Ponce y Ponce literalmente le cayó a Pablo al equipo de Carolina y provoca este séptimo y diecisimo encuentro que se va a jugar hoy en el estadio Roberto Clemente Bogle que me dice que mira, se espera casa llena. Usted tiene que llegarle a los parques obligatoriamente porque lo que se está viviendo es nuestra pelota. Nosotros, yo tengo 29, tú tienes 29, nosotros nunca habíamos visto. Nuestros padres nos cuentan que antes se llenaban los estadios. Pues ahora, lo que se vio en el pasado se está viviendo en el presente y usted tiene que ser parte de eso. O sea, llegó el día grande. En el paquito, en el pasado juego, la emoción estaba, Javier, que mira, eso era candela. Los fanáticos prácticamente, suenó bonito, ¿verdad? Que tiene una voz bien varonil. Esta transición de llegar a esta etapa del año me ha dado bastante duro. Menos sueños. ¿O es un cambio de voz cuando uno se hace padre? Contribuye. Contribuye. Y más con este catarrito que me está dando sólido. Pero sí, también estamos cayendo en tiempo con las responsabilidades paternales. ¿Me contabas algo del paquito? No, bueno que la energía de los fanáticos estaba por las nubes. Prácticamente estaban dentro del terreno porque cualquier detallito que pasaba en el juego se lo vivían al máximo y estaban, mira, con esos intercambios con jugadores, con los árbitros, continuamente, de la primera hasta la última entrada. Usted sabe que yo mandé a la voz las camisas. Todas las camisas estaban... Sí, y muchas gracias porque hacía falta ya. La usamos un montón, Javier, y gracias a que se te ocurrió eso. Pues mira, yo tengo esta camisa, y lo expliqué por qué fue, porque yo hice así en la bolsa, la saqué y salió la camisa de Carolina. Sí, sí, sobre todo. Y José hizo lo propio, José hizo así, sacó y sacó la delante. Pero ya yo te adelanté, yo brinqué el charco, yo te había dado que a la final iba a ser el kawaii gigante y yo, mira, me gusta, me siento cómodo con esta camisa, Javier, me siento cómodo, estoy ready para hoy. Usted no es consistente, José, usted tiene que mantener... No, es que no se trata de consistencia, se trata de responder a los contextos, Javier. José era impredecible, pero un contexto... La mente de uno ayer no es la misma que la mente de hoy. Porque uno se transforma, el pensamiento se transforma. Cuando uno reflexiona, uno piensa, uno está en constante deconstrucción. Usted es peligroso, José. Uno construye y deconstruye, monta y desmonta. Y así va con el pensamiento también, Javier. Pero usted lo hace constantemente. Porque es que así se hace. Y hoy a las seis y media, antes de empezar el juego, usted le puede... ¿Puede que cambie? ¿Es real? Después uno ve a los tipos bateando, calentando, y uno dice, Contra, oye, estos tipos le están dando bien a la bola, el ambiente se ve distinto, hay una chispa distinta, me gusta Carolina, me gusta lo que estoy viendo, a lo mejor me voy con Carolina también. Yo no puedo hacer eso, José. Usted es ciego, es fanático o fiel. No, yo no es que sea fanático o ciego, pero es que si yo digo algo, yo lo mantengo, aunque después dentro de mí yo diga... Aunque te arrepientas, no, yo no puedo hacer eso. Uno tiene que ser sólido, tiene que ser firme. No, 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 porque es que la firmeza no te lleva a nada, Javier, uno tiene que ser flexible. No, José, no, no. La flexibilidad es importante. Pero es que usted es demasiado de flexible, eso es la cosa... Yo soy líquido casi. ¿Casi? Bueno, está bien. Mira, vamos a poner el calendario, señor director, póngame el calendario, porque esta serie, muchos decían que en cuatro, que en cinco Carolina, y Ponce, mira, batallando. Hoy se juega ese séptimo y decisivo encuentro allá en el estadio Roberto Clemente Walker. Partido inicia a las 7 y cuarto. Usted lo va a poder disfrutar por Guapa Deportes. Y si usted está en los Estados Unidos, lo puede ver a través de R1 Live. Y mañana el juego... No, no mañana. Una vez el juego finalice, suba a las plataformas de YouTube de la Liga de Béisbol Profesional de Roberto Clemente. Así que usted puede disfrutar el juego. Por ahí que oye razón, usted no lo pueda verlo. O si usted va para el parque y luego quiere saber qué fue lo que pasó, pues también lo puede ver a través del canal de YouTube. Los boletos ustedes lo consiguen en gallimbo.com. Está a tiempo. Todavía quedan taquillas. No quedan muchas, pero quedan taquillas. Porque se espera literalmente casa llena. Me dicen que vienen guaguas de Ponce. Van a movilizar toda esa nación ponceña. Que los fanáticos ponceños... Yo pensaba que los cangrejeros habían puesto esa vara bien alta, pero fui el Paquito y ellos pues pusieron esa vara más alta. Los de Mayagüez están pendientes. Me dicen muchos fanáticos de Mayagüez. Ahora son fanáticos de Ponce. Sí, y en Ponce vimos a Rorito. Que Rorito estaba allí apoyando a los leones. Y estaba loco de que los leones entren también. Sí, que Ponce ha jalado esa nación india. Carolina me dice que hay muchos fanáticos de Santurce que no se atreven a decir que son fanáticos ahora de los gigantes, pero que la banda encubierta. En silencio. Desde la sombra. Pero están allí. Desde la oscuridad. Y cada vez que Carolina ha dado un palo hace... En silencio. Calladito, calladito. Calladito, pero que no se le note. Pero hoy lo vamos a pillar. Hoy lo vamos a pillar porque el lente de gallimbo va para allá. Y esperamos que salgan todos en cámara, que no se escondan y que sobre todo no bajen la cabeza. Con la frente en alto, siempre. Pero es que tú sabes que muchos de ellos se echotean. ¿Por qué? Porque hay algunos que son fanáticos de las radios. Ah, queremos radio. Si usted ve a un fanático que tiene camiseta de los gigantes de Carolina, pero tiene una radio puesta por acá, usted... Se tiró al medio. Asterisco. Usted levante bandera. Usted pregúntele que te saque la idea a ver si es fanático gigante o es fanático cangreje. O el hashtag. Sí. Importante. Así que ya está. Eso va a ser hoy a las 6 y 4. Tendencia, Javier. Tendencia. Mira, la serie del Caribe. Para la serie del Caribe va a haber radio. Yo espero que la vea el síguice. Para ver radio porque va a estar la transmisión Arturo Soto de Mayagüez. Va a ser el nacerador con Pachillo Rodríguez. Que va a haber radio. Y ellos van a ir para allá, para la serie del Caribe, aunque no va el cangrejo. Así que la tendencia con el hashtag continúa. Y puede usted también disfrutar de esa serie del Caribe. Ahí tenemos el paquete completo. Viaja con nosotros del 31 de enero al 10 de febrero. Cada vez queda menos. Hoy estamos aquí. Hoy es 10 de enero. 21 días para irnos. Usted está ready. Usted empezó a hacer maletas. Yo estoy ready. Ya ese bulto está ready. Yo lo que falta es que llegue el día para sentarme contigo allá. A reflexionar lo que vamos a experimentar allá en territorio neutral. Pasaje y vuelta. Hotel con desayuno incluido. Transportación del aeropuerto al hotel. Boletos detrás del home play. Boletos para la sede final y la final. La gorra oficial de la liga. La bola de la liga. Acceso exclusivo a las prácticas del equipo de Puerto Rico. Los juegos serán en el estadio de Miami. Mayor información 568-3280. Usted parece que ya está ready para la serie Caribe. Por lo menos lo estoy diciendo. Que lo esté son otros 20 pesos, pero te lo digo. Estoy ready. ¿Y tú crees que eso va a ser parque neutral? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser territorio neutral. Va a ser territorio neutral. Todos los equipos van a tener la oportunidad de llevar a su fanaticada y de montar esa calentura de su territorio allí en el parque de los Marlins de Miami. Bueno, esta temporada vimos que el último juego de Caguas y Santuicia, muchos fanáticos de los criollos. Por el momento parecía el Solamora, el Solamora. Ah, bueno, pero tú dices aquí en la serie. No, no, no. Yo digo allá cuando vayamos para Miami. No, sí, los criollos hasta le cambiaron el nombre al Bison. Wow, sí. Sí. Eso duele, pero arde también. Es real, José. Usted es cangrejo, José. Yo te digo que yo monto y desmonto. Usted es cangrejo, usted es cangrejo. No, yo no, no. O sea que ayer estaba con Cheito y lo voy a tirar al medio, Jason. Jason dijo que yo era cangrejo, José. Y que te lo dice mucha gente. Y que yo soy cangrejo. En la pelota y en el baloncesto. Y que soy cangrejo. Mire, yo no soy cangrejero. Yo no soy fanático de ningún equipo. En el béisbol era fanático de un equipo. Pero yo le puedo decir que por yo ser fanático de ese equipo, yo jamás podría ser cangrejo. Un equipo que posiblemente regrese pronto. No me digas eso porque ahí... Yo no sé, yo no sé. Eso es lo que se escucha por ahí. No, pero eso no es real. Yo no soy cangrejo. José, yo creo que es cangrejo, aunque esté vestido de león. César. César es cangrejo. César está sufriendo, procesando todavía la derrota. Y Marques es R-A12. Marques es fanático de R-A12. Marques es fanático del R-A12. Guau, pues Marques es uno de esos pioneros. Sí, sí. Y pasan 100 años. Va a estar ahí. Va a ser uno de un club exclusivo. De los fanáticos fundadores. Fundadores. Mira, vamos. ¿Qué tenemos en el director? ¿Vamos a analizar el juego de hoy? ¿Vamos al mambo? Esta serie ha estado súper emocionante. Ponce en Carolina hoy. Séptimo y decisivo partido. Va a tirar Fernando Cabrera por el lado de Ponce. Luke Westpall tira por el lado de Carolina. Duelo derecho contra zurdo. Derecho Fernando Cabrera. Zurdo Luke Westpall. Fernando, nosotros entrevistamos aquí el día de Año Nuevo. Un ejemplo de perseverancia. Y se le presenta una oportunidad grande para consagrarse. Y él está consagrado. Un séptimo juego en esta serie semifinal. Con miras a pasar a la serie final. Un equipo de Ponce que alrededor de 10 años fuera de la postemporada. Y apuestan ahora al brazo del veterano lanzador Fernando Cabrera. Que como nos había dicho. Le gustan este tipo de escenarios. Los escenarios grandes. Y un equipo de los Leones que están sumamente hambrientos. Por su mal momento gigantesco. Por el lado de los gigantes, Javier. Apuestan al brazo de Westpall. Uno de los refuerzos que llega a darle solidez a ese cuerpo monticular carolinense. Y que ya dominó al máximo al equipo de los Leones. Lanzándole 5 entradas sólidas. En las que no permitió carrera. Fernando también le lanzó a los gigantes. Y trabajó por espacio de 4 entradas y 2 tercios. Le hicieron 2 carreritas. Pero no contó con la respuesta necesaria. Con la respuesta ofensiva que vimos en el pasado juego. Por parte de los Leones de Ponce. Yo creo que va a ser clave, Javier. ¿Cuál equipo anote primero? Y cuán contundentes sean esas carreras en la primera parte del juego. Eso va a definir grandemente el resultado del partido. El equipo, me parece, que domine esas primeras 4 entradas. Incrementan sus posibilidades para cerrar con éxito la serie. Mira, ese fue el partido que ganó el equipo de Carolina. El juego estuvo empate a 2. Y Carolina tomó ventaja luego de la séptima entrada. Y es curioso lo que tú indicas. Porque precisamente en ese juego el primero que marcó fue el equipo de Carolina. Fue el equipo que logró marcar carreras y mantuvo esa ventaja. Finalmente ganó ese choque. 4 carreras por 2. Hoy va a tirar el zurdo Luke Westphal. Westphal es un lanzador de 6 pies 3 pulgadas. Ya veterano. 34 años. Él tuvo experiencia en el béisbol organizado. Estuvo con la organización de los mellizos de Minnesota. Del 2015 al 2016. Luego fue dejado en libertad. Un trotamundo del béisbol. Estuvo en Liga Independiente. Estuvo en la República Dominicana en el 2021. O sea, 5 años luego de su última participación en el béisbol organizado. Regresó con la organización de los padres de San Diego. Estuvo en AAA. El año pasado estuvo jugando Liga Independiente. Ya ha tenido experiencia en el béisbol caribeño. Estuvo con las Águilas Ibaeñas en la temporada 2019-2020. Y este año tiró súper bien por el lado de los niños de Mayagüez. Punto 79 efectividad. Aunque fueron 11 entradas y un tercio. Ponchó a 19 bateadores. O sea, es un lanzador que por entrada poncha mucho. Para que tengan una idea. Huespal ha participado en su carrera como lanzador profesional. Ha tirado en 714 entradas. Y ha ponchado 869 bateadores. Por encima de esas entradas que acumula. Y una cosa interesante. Que por el lado de Ponce quizás se beneficien. Independientemente, ¿verdad? Ya Huespal los haya dominado en la primera salida que tuvo. Es que Edwin Rodríguez, el gerente general del equipo de Ponce. Conoce muy bien a Huespal. Edwin que estuvo trabajando con el equipo de los padres de San Diego. En esa estructura de las ligas menores. Y que incluso estuvo a cargo del equipo de los Chihuahuas del Paso. Hay que ver cómo eso se traduce en garantías para un equipo de los Leones. Que ha logrado en las últimas dos fechas contener los bates del equipo de Carolina. Un equipo que se caracterizó por liderar esos departamentos ofensivos. En la medida que los lanzadores de Ponce mantengan esa consistencia. Yo creo que va a ser clave. La gran oportunidad de los gigantes, Javier. Es no cometer errores. No brindarle oportunidades de gracia a los Leones de Ponce. Porque los aprovechan al máximo. Es un equipo de los gigantes que llega a este juego. Con casi 10 errores en la serie. Y eso no es poca cosa. Estamos hablando de una serie a 7 juegos. Pues ya tú te fuiste por encima del total de partidos en errores acumulados. Mira, y ahora que tú mencionas eso de la defensa. ¿Te gustaría ver cambios en defensa del lado de los gigantes de Carolina? A mí me gustaría que... Mira, para ser claro. Edric Félix me parece que tiene que defender la antesala. Yo apostaría a esa combinación de Edric en tercera. A Deini en el campo corto. Subir a Brian Torre al outfield. Bajar a Delvin Pérez a la segunda base. Y tratar de jugar con Félix Stevens como bateador designado. A mí esa es la ajedrez que me gusta del equipo de Carolina. Y me parece que suele ser más efectivo en términos de sacar resultados por la puerta ancha. Mira, yo creo que no van a haber cambios. Me parece que esta altura, un sextimo partido, muy pocos dirigentes se atreven a hacer. No es cuestión de atreverse. Es que ha sido una fórmula casi exitosa a lo largo de la serie. Dos partidos malos que ha tenido el equipo de Carolina. Pero me parece que no va a haber cambios. Sin embargo, yo sí traería un cambio en defensa. Lo que te iba a decir es que... O sea, lo que hemos visto en los pasados juegos han sido cambios a la receta que le dio éxito al equipo de Carolina. O sea, en la tercera regular del equipo de Carolina, más allá de las jugadas que no se completaron con lo elevado y todo eso, ha sido Edric Félix. O sea, yo no lo... No es por menospreciar el trabajo que se pueda hacer con otra figura en la antesala. Pero tratar de no sumarle responsabilidades adicionales a jugadores que ya estaban acostumbrados a un rol específico, me parece que va a ser clave para Carolina. Y Edu Algunman lo sabe muy bien. O sea, él se ha caracterizado por tener éxito por eso este año y el pasado también. Mira, estos son los cambios que yo haría en la defensa del equipo de Carolina. Cachando Navarrete, tiene que cacharlo hoy. En primera yo pondría Cancel. En segunda movería a Delvin Pérez. En la antesala traigo a Edric Rodríguez. Edric Félix. Edric Félix. Edric ha tenido problemas con los elevados. Pero ¿cuántos elevados batean en un juego? No, sí. Pueden batear uno, Javier, pero te puede definir el juego. Pero más allá de eso, no debemos partir de la premisa de que va a cometer o va a hacer tal cosa. Tal vez por el argumento del fanático de Carolina sería ese. Pero la realidad del caso es que Carolina no es como Santurce. Santurce, el terreno es bien, bien amplio. Y es complicado. Ahí hay que recoger mucho más terreno. Yo pondría en tercera base a Edric Félix porque por el piso no falla uno. O sea, ninguno de estos defensores son defensores élite. Pero me parece que como mejor combina el libro de Carolina es teniendo a Edric en la antesala. En el campo corto pongo a Dini Echeverría. Lo cual da bosque. Subo a Brian Torres. Brian que había estado. Brian había estado como... Él había estado en la intermedia. Yo lo pondría hoy en el campo corto. Y entonces en el bosque izquierdo, ahí que tendría que ver los cambios. Pondría a Jonathan en el izquierdo. Y en el derecho pongo a Jan Hernández. Bateador designado. Entonces tengo que poner a Félix Félix. Yo me quedaría con la alineación que ha puesto el dirigente Edouard Guzmán. Pero haría esos cambios en defensa. Yo creo que a Dini es importante que hoy esté en el campo corto por el lado de Carolina. Pregunté si ya estaba la alineación preparada por el lado de los gigantes. No me han brindado la alineación de Carolina. Pero sí tengo la alineación del equipo de Ponce. Y la voy a leer que me acaba de llegar. Y antes de eso, Javier. Siguiendo la línea que estamos comentando. De esos nueve errores del equipo de Carolina. Tres son de Delvin Pérez. Dos de ellos son de Brian Torres. O sea que estamos hablando que cinco de esos nueve errores se han producido. En esa combinación de Siora y Segunda Base. Así que de la misma manera que podemos ponerle una nota al calce. A la movida de colocar a Edric Félix y el asunto de los elevados. Pues también hay que contextualizarlo en el hecho de que la mayoría de los errores del equipo de Carolina se han producido en esa combinación de Siora y Segunda. Que quizá no fue del todo clave a lo largo de la fase regular. Mira, tengo la alineación del equipo de Ponce para el juego de hoy. Trey Cruz va a ser el primer bate. Va a defender el bosque central como de costumbre. Segundo, Yemuel Valentín en la intermedia. Tercer bate, JC Escarra cachando. Cuarto bate, va a estar Edwin Díaz en el campo corto. Quinto, Anthony García como a teor designado. Sexto, Brian Ray en el bosque derecho. Séptimo, Calvin Estrada en el bosque izquierdo. Octavo, Ossi Martínez en la antesala. Noveno, Ronnie Rodríguez en la inicial. Y hoy va a tirar Fernando Cabrera. Así que esa es la alineación que presenta Andy González para el choque de hoy. La figura de Ossi Martínez, José. Mira esto que interesante, Abril. Perdona que te traiga esto nuevamente. El caso de Edwin, yo insisto en esto porque a mí me encanta ver a Edwin en el campo corto. Pero me fascina verlo en la segunda base. Y en esta temporada, en los 12 juegos que él jugó en segunda, en la fase regular. Edwin prácticamente hizo escante, Javier. No cometió ningún error defendiendo en segunda base sobre 100 entradas trabajadas ahí. Y eso me parece clave para el equipo de Carolina. Tratar de limitar esos errores independientemente del lugar que sea. Edwin en la fase regular cometió 8 errores en el campo corto. Así que si le sumamos los 3 que ha cometido en la fase semifinal. Se fue por encima de los 10, son 11 errores en el campo corto combinando regular y postemporada. Yo apostaría a Edwin en segunda, que es una garantía, Abril, y es un muro de contención. Claro, y a Daini en el campo corto también, la Aza y Edric en la antesala. Yo pensaría que ese es el cambio para el partido de hoy. Por ahí que ver qué decisión toma Edu Algumas. Ya le leí la alineación del equipo de Ponce. Me gustaría hablar de la figura de Ossi Martínez, José. Entonces, porque Ossi Martínez este año comenzó con el equipo de Carolina, no vio acción por lesión, se recuperó, fue dejado en libertad, firmó con el equipo de Ponce y ha bateado. ¿Y cómo ha bateado en esta serie semifinal? Sí, y en los momentos en los que su bate ha sonado, han sido momentos para definir el éxito del equipo de Ponce. Y es curioso, ¿verdad? Porque cuando lo ponemos en el hecho de que inició el año con el equipo de Carolina, fue dejado en libertad, llega a los Leones, se convierte en una historia a destacar. Y en el caso de Ossi, veterano, la experiencia, siempre es bonito ver que ese proceso de reivindicación se da en ese contexto competitivo. Así que, en grande Ossi. Siete y cuarto, Ponce ante el equipo de los gigantes de Carolina por el pase a la gran final. Último boleto a la final. Carolina Ponce. ¿Te atreves, José? Yo me atrevo. Yo creo que Ponce hoy sale por la puerta ancha en Carolina. ¿Cómo gana Ponce? Yo creo que Ponce gana 3-2. Partido cerrado. Un duelo de lanzadores hasta la quinta, cuarta entrada. Luego los relevistas se van a sacar los cantos. Y este juego se define entre la séptima y la novena entrada. Yo creo que hoy habrá casa llena. Allá en el Clemente Walker, muchos fanáticos de los gigantes. Sabemos la respuesta que tuvo el año pasado el fanático carolinense que apoyó durante toda la temporada. Este año no ha sido la excepción. Me parece que también habrá muchos fanáticos de Ponce. Se me dice que van hasta guaguas de Ponce a invadir el Clemente Walker, que lo quieren convertir en parque neutral. Pero la vibra que se siente en Carolina es de otra cosa. Yo sé que el fanático gigante no va a permitir eso. Creo que va a ser un juego cerrado. Yo comparto la opinión tuya, José, que me indicaba anteriormente. Que el equipo que primero marque carrera o el equipo que sea más agresivo durante esa primera entrada va a tener las de ganar mañana. La veteranía va a jugar un papel importante. Por el lado de Ponce, tira a Fernando Cabrera con un lanzador con mucha experiencia. El relevo de Ponce ha apretado en los últimos días al punto de que Carolina recibió blanqueada en el quinto juego. Y en el sexto juego no fue como hasta la séptima o octava entrada que permitieron carrera. Mientras usted está escuchando el análisis, Ale acaba de hacer algo. ¡Wow! Experiencia como todo un militar. Tú sabes las estaciones militares cuando están debajo de los alambres de Puba. Arrastrándose y los disparos por acá. Pam, pam. Ale hizo eso ahora mismo. Ustedes no se percataron. Sobrevivió. A punto de llevarse un cablecito, pero es que es a Ale. En el clutch levantó la piernita aquí. Un perreíto y todo como a lo Bebo Peña. A lo Bebo Peña hizo esto de tirar. ¿Cómo hizo? ¡Anda! Mira, yo creo que va a ser un juego bien cerrado. Decir quién gana, quién pierde hoy realmente no me atrevo. No me atrevo. Claro que te atreves. No me atrevo, José, no me atrevo. Si no te atreves, el sentimiento te da la respuesta. No, no me atrever. No me atrever. Yo, como siempre he dicho, cuando llegue al parque, va a tener una peseta. Si sale cara, pues gana Carolina. Si sale Cruz, gana el equipo de Ponce. José, ahorita hablaba de la alineación y me acabo de llegar a una posible alineación del equipo de Carolina. ¡Súbala, súbala! Que me parece que esta va a ser la alineación. Yo ahorita te hablaba de que debía de haber cambios en el cuadro interior. Y al parecer sí iban a haber los cambios. Primer bate, Brian Torres en el central. Jonathan Rodríguez, segundo en el izquierdo. Adeni Echevarría está como campo corto, tercer bate. Subieron a Félix Steven, cuarto bate, bateador designado. Quinto, Edric Félix en la antesala. Sexto, Brian Navarrete en la receptoría. Séptimo, Jared Hernández en el bosque derecho. Octavo, Gaby Cancel en la primera. Y noveno, Delvin Pérez en la intermedia. Chócala ahí. Es que tú sabes que la gente a veces dice, ah, no, eso lo editaron. No, para que sepan, mira. Ahí le pegamos, la pegamos exacta. Espérate, espérate, espérate. No la pegamos. Yo la pegué. No, 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 para tiempo, 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 tiempo. Yo te di a Félix Steven como designado. Te di a Gris Félix para tercera base. Te di a Delvin para segunda. Y sube a Brian Torres. Y a diablo, José. ¿Qué fue eso, mani? Mira, no, pero José, mírala ahí. Por eso, por eso. Y no me había llegado esa información. Dime que si no es la misma. Dime en el blanco. ¿Sabes o no sabré el mismo, José? Javier, usted es sapiencia pura. Es increíble, José. Una cantera de conocimiento. Si usted tiene dudas, tiene que pasar. Ayer yo estuve con Chaito. Chaito me entrevistó. Estuvo Ossi Martínez, Ramírez y Rosa en su programa. Y yo decía eso mismo, que debía haber cambio en defensa. Y hoy, ay, yo no oí ese cambio. O sea, que Steven tenía que estar más rápido. Fuera del parque. Por eso es que esto es el cuarto bate. Porque cuando vienen las rectas, el asilo está... Olvídate de eso. ¡Qué caballo! Tomen nota ya. Señor director, ¿cuál es la otra más discusión que tenemos hoy? Ah, bueno. Vamos a hablar del premio Kalenamar, que hay que reconocer. Novato del año. Ah, el novato del año. Hay varios candidatos. Señor director, poncheme la gráfica de los candidatos. Tenemos a Edric Félix, el equipo de los gigantes de Carolina. Samy Hernández, de los Leones de Ponce. JC Escarra, de los Críos de Caguas. Eduardo Rivera, del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Y también entra la conversación. Edwin Ríos, del equipo de los Unidos de Mayagüez. Cabe destacar que para poder ser novato del año, tienes que haber jugado al menos 20 partidos esta campaña. JC Correa, me parece que es el menos que jugó a lo largo de la campaña regular. Yo tengo mi candidato y fue parte de mis elecciones para los valores del año, que el último día para someter esa boleta fue ayer. Yo la sometí. ¿Usted la sometió? Yo la sometí también. Y el nombre que yo destaque fue el de Samy Hernández, receptor del equipo de los Leones de Ponce. Me parece que Samy ofensivamente lució a las mil maravillas. Pero antes de ir con los números ofensivos que suelen definir este tipo de discusión, hay que destacar también lo que hizo como receptor en 10 partidos, haciéndose cargo de los envíos de los lanzadores ponceños. Samy se combinó para un 40% de efectividad retirando corredores que intentaron estafar la almohadilla. Ofensivamente anotó 13 carreras para los Leones de Ponce. Dio 21 indiscutibles. Fueron alrededor de 6 extra bases para Samy Hernández. 4 dobles, un cuadrangular, un triple y empujó 12 carreras. Y se envasó en 12 ocasiones. O sea, negoció 12 boletos gratis y aparte de eso se fue perfecto robando bases. Se robó 4 almohadillas y no lograron retirarlo. Así que él es mi favorito para cargar con este premio. A mí se me hizo complicado escoger los valores del año para todos los premios. Y el novato del año yo creo que fue el más complicado que se me hizo. Porque Samy ciertamente se destacó en su primer año. Edric hizo lo propio. JC Correa en los pocos que jugó también hizo lo propio. Eduardo Rivera demostró que es uno de los principales prospectos que tiene el béisbol puertorriqueño. Un talento privilegiado sobre 6 pies, 7 pulgadas, lanzador zurdo con una recta poderosa. Y un batiador veterano que llegó un poco tarde a esta liga. Pero que la liga permite que sea candidato al novato del año. Yo tuve que escoger a uno, José. Y mis tres candidatos eran Edric Félix, Samy Hernández y el suro Eduardo Rivera. Y si hubiese la oportunidad de escoger un empate, escogería a los tres. Pero hay que desempatar. Y me tuve que ir con el suro Eduardo Rivera porque me parece que lo que hizo con el equipo de Santurce. Que Santurce tenía la oportunidad de poner otros lanzadores como abridores. Y él se ganó esa oportunidad de abril para el equipo de Santurce que tuvo el mejor picheo durante esta temporada. Y él formó parte de ese picheo. Tuve que darle el voto a Eduardo Rivera. Edric Félix tiene sus argumentos sólidos. Fue el novato que más jugó. Se ganó en Buenalí su posición en la tercera almohadilla. Inclusive en una de las semanas terminó segundo para el premio de pelotero de la semana. Fue al juego de las estrellas. Se destacó en el juego de las estrellas. Dando tabla ayer en la República Dominicana. Samir Lande, como tú bien describes, lo que hizo con el equipo de Ponce. Que ya tenía a J.C. Escarra en la receptor. Y ya puso a Udala, Andy González y Jadín Rodríguez. ¿Quién debía ser el receptor del equipo? Yo creo que los tres tienen argumentos. Ojalá hubiese un empate para el novato de la equipo. En el caso de Eduardo, que fue tu selección, registró una efectividad de 3.15. Se fue con marca de 1 y 1 en 10 juegos. Abrió 4 de esos 10 juegos en los que participó con uniforme de Santurce. Y trabajó por espacio de 20 entradas completas. Fueron 12. Los ponches de Eduardo, que sin duda es uno de esos jugadores que se perfila a hacer un futuro Grandes Ligas. En caso de que todo siga como va. Un talento que, como tú bien destacas, logró posicionarse en un cuerpo monticular del equipo de los cangrejeros. Que de por sí era sobre el papel el más sólido de esta liga desde que arrancó el torneo. Yo creo que los tres tienen argumentos. Ojalá hubiese un empate para el novato de la equipo. Sí, y en el caso de Jaycee Correa, yo creo que se vio un poco limitado por su participación. Apenas 14 juegos. Si lo comparamos con el caso de Edric Félix, que estuvo activo en 40 compromisos. Y con Sammy, que estuvo activo en 29. Pues se ve un poco desproporcionado el asunto de los números. Pero hizo un gran trabajo con los criollos de Cagua. Jaycee Correa se envasó en 12 ocasiones. Dio dos dobles, tres indiscutibles. Y su promedio se fue por encima de los 300. Así que esperamos verlo próximamente, ¿verdad? Nuevamente defendiendo ese uniforme de los criollos de Cagua. Sí, yo creo que todos estos jugadores, mira, hay que seguirlo. Hay que seguirlo durante lo que resta de la postemporada. Porque con excepción de Eduardo Rivera, todos están activos. Y quién sabe, Eduardo Rivera puede ser escogido como refuerzo. Un lanzador zurdo con una recta meteórica. Así que vamos a ver quién se lleva este premio. Canena Marquez, que reconoce al novato del año. Canena Marquez, uno de los mejores peloteros puertorriqueños de la historia. Que el Parque de Aguadilla lleva su nombre. Uno de los grandes íconos de este béisbol que han sido reconocidos con estructuras deportivas. Y sin duda, uno de los ejemplos, no solo deportivos, sino también por sus contribuciones fuera del parque. Señor director, ya nosotros estamos, ¿correcto? Tenemos el calendario por ahí. Pónchame el calendario de competencia. Último juego de la serie semifinal. ¿Serán los gigantes de Carolina o serán los leones de Ponce? Como es la vida, José, Ossi Martínez empezó con Carolina, hoy juega con Ponce. Y Ossi, uno de los querendones de Carolina. Y Tony entrevistó a Ossi Martínez. Y lo vamos a ver ahora. Bueno, ya lo... Ah, ya lo vimos, ya lo circulamos. Pero José... Javier, recuerda la paternidad, Javier. Yo estoy concentrado en manejar todo lo que me sirve Grecia. Y Ossi dijo que independientemente contra quiénes... Puede estar el hermano. Puede ser el hermano. Como quiera, va a dar tabla. ¿Tú te imaginas que hoy, en la novena entrada, Ponce esté perdiendo por una carrera, con corredor en base, y Ossi se vaya para la calle, José? Eso sería épico. Es que usted sabe algo que Carolina ha tenido. Tuvo un 2023 de insueño. Uno de los querendones... Bueno, varios de los querendones de Carolina, el baloncesto, Bimbo Carmona, Filiberto Rivera. Pudieron terminar lo que no terminaron en el 2008. Y las muchachas lo lograron también. Y las muchachas también. Rosan Rosado, Rosan Rodríguez, Taira Meléndez, Charity Harris, todo ese equipo de Carolina encabezado por su dirigente, de Carlos Calcaño. Y uno de los querendones de Carolina era Ossi Martínez. Pero fue dejado de libertad porque realmente todo el mundo estaba bateando. Ahí yo le preguntaba a Ossi, pero es que todo el mundo estaba bateando. ¿Dónde te iban a poner a jugar? Le dije, yo voy a mí. ¿Tú sabes qué? Que si Ossi le acaba el juego a Carolina, van a ser varios fanáticos de los gigantes que se lo van a gozar en silencio. Igual que los cangrejeros se pueden gozar en silencio un éxito de Carolina. Te dice que debe haber una resistencia gigante. No, yo digo que van a haber unos cuantos. A partir de esto pudiese... Van a haber unos cuantos que van a sufrir en el momento. Ahí, ah, perdido. Y después van a decir, Ossi. Eso es si es Ossi. Lo hizo Ossi. Pero, ¿y Carolina tiene la oportunidad grande? Los dos tienen las manos llenas, Javier. Los dos equipos tienen las manos llenas. Yo te digo, ¿verdad? Yo en el vacilón te doy al equipo de Ponce. Pero sin duda el equipo de Carolina tuvo un año brutal en la fase regular. Y se mantiene en esa línea. O sea, independientemente de los dos resultados recientes, es un equipo bien, pero que bien sólido. Y su respuesta es cuestión de mejorar un octavo. Y puede cambiar las cosas rápidamente. Hoy usted tiene que ir para el parque. Tiene que ir para el estadio Roberto Clemente Walker a disfrutar de este séptimo y decisivo encuentro. Quien gane pasa a la final. Está descansando la yeguita. Lleguen temprano. Desde el lunes está descansando. Desde el lunes está descansando. Y habíamos discutido si eso era beneficioso o no. Hay que ver si eso, pues, rinde frutos positivos. Yo creo que sí. Yo creo que el descanso le favorece a la yeguita. Porque tenían margen a mejorar a pesar del éxito que habían conseguido. Principalmente con esos bates criollos. Estoy seguro que con Nelson Velázquez y con Daniel Ortiz se van a beneficiar y bastante con este descansito. En el caso de Inrío tiene una lección. No sabemos cuál es el estatuto de esa lección. Pero el descanso también le conviene. Sí, definitivo. Así que esto es hoy. Siete y cuarto de la noche. Ponzi y Carolina por el boleto. A la final. Gallimbo. El lente de Gallimbo va a estar. Mira, Ale me está diciendo. Dí que el lente de Gallimbo va a estar. Ale llegó ahora. Y se lo decimos aquí. Le decimos que Gallimbo va a estar. Se lo decimos aquí. Pero también se lo decimos a través de las transmisiones. Para que usted, mira, venga y revisite el contenido. Porque es importante que usted se mantenga conectado con todo lo que le estamos poniendo acá. Y para la final, José. Ya nosotros sacamos por los 400 años. Nosotros ya me paró un fanático. Y allá en el Paquito. Me parece que eso está desde los Juegos Centroamericanos del 93. Que hay una estructura por el bosque central. Por el pebetero. Ajá, pero hay algo mucho más alto. Está el pebetero por ahí. Bueno, me parece que el pebetero. Y me dice, cuando la saquen por allá, ¿cómo tú vas a decir? Es que el cuarto bate, Gallimbo Sport, en la final la va a sacar por allá, José. Me parece que él... Y si es en Carolina, la saca, la mete a la 65 Infantería. Tú sabes. Si es en Cagua, la metemos allá en Jardín Botánico. En el Paquito se puede decir, la metió al pebetero. Tú sabes que hay una olimpiada... Es que va a ser por encima del pebetero. Por encima del pebetero. Pues se fue por encima del pebetero. Hay una olimpiada, me parece, no sé si fue Barcelona, no recuerdo ahora, que tiran una flecha. Encienden el pebetero con una flecha. Ok. Puedo decir en Atenas. No sé si fue Atenas, pero sí, puede ser Atenas o Barcelona. Es que eso no huele más a Atenas. Sí, parece Atenas, pero me parece que es Barcelona o es Atenas, es una de las dos. Ah, pues ya está, José. Hoy va a ser para el qué. Por encima del pebetero. Nada, nos vemos ahorita porque hoy juega Carolina y Ponce, porque pasa la final nacional. Mañana, cuarto bate analizando la final. ¿Será Carolina o será Ponce quien está retando al equipo de Caguas? Gracias.